La Asamblea Nacional realizó una sesión especial en honor al 44 aniversario de la fundación del Ejército de Nicaragua en la que se entregaron reconocimiento a los altos mandos de esa institución armada. Que el Ejército de Nicaragua tiene como función principal preparar, organizar y dirigir la defensa de la patria, la integridad territorial, la independencia y la soberanía de la Nación de conformidad con el artículo 92 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Segundo, que el Ejército de Nicaragua nació de la lucha popular por la liberación de nuestra patria. Dignos herederos del Ejército defensor de la soberanía nacional. Ha sido, es y será un honor dar este reconocimiento al Ejército de Nicaragua. Entregar ese retrato de nuestro General de Hombres y Mujeres Libres al Ejército de Nicaragua en el corazón, en las manos, en la fuerza del General Julio César Avilés. Que todos los miembros del Ejército de Nicaragua tenemos plena conciencia que salimos del pueblo y a él pertenecemos. Por eso decimos que somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. Que cumplimos y cumpliremos siempre nuestras sagradas misiones y tareas de la mejor manera posible en beneficio de todos los nicaragüenses sin distingo de ninguna naturaleza y que siempre responderemos a la confianza que nuestro pueblo deposita en esta institución que les pertenece y que está para servirles. El presidente de la Asamblea Nacional destacó la labor, entrega y defensa de los miembros del Ejército de Nicaragua. Realmente nosotros con firmeza estamos seguros de que lo hemos vivido. Este ejército de Nicaragua es garantía de la seguridad y la paz en nuestro país. Y no dudamos el compromiso con ese lema tan significativo. Somos el pueblo mismo uniformado. Noticias 12, Darlene Tellez.